METALLIC MANNESS Si este no es el último episodio del juego Se lo pego al palo y se va afuera Ok, voy a tentarla Suerte Es un bicho que no importa como le salto igual me saca vida Ok Bueno ¿Dafu? Ok Eso está bueno Eso no me gusta tanto Eso me gusta menos Eso ya me interesa en mi alma Eso ya no me está gustando Nooo Uff Esa es propia No estoy muy checo, por favor La notación la puse a meterme ahí No, no me estoy interesado todavía Definitivamente no me gusta eso Eso tampoco porque la zona casi voy al mismo lugar ¿Por qué siento un loop en todo esto? Ok Definitivamente hay un loop acá No tengo que ir ahí No 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 Estos de acá Esos barriles de montanabo Son bastante trolls Son barriles Trolls ¿Quién usa trolls en 2018? Otro Calab編 ¿Quién usa poemas Bla Tornado How horrible ¿Algo más? Vámonos para 3 Me gusta esto de Sonic yendo para el fondo Eso es algo que no me molestaría que implementar en otros juegos Soy sincero Vámonos para el antevueltas Esa No ¿Por qué me haces esto? Es un mareo el nivel este, si puedo ser sincero No Esos cosas si te quieren Es contra los barriles accidentales que te pueden aplastar Estos te quieren aplastar Y no me van a decir que no porque Yo estoy viendo exactamente eso Una línea en barriles malditos Lo único que quieren hacer es Hacer los troughs del barrio Sí, eso te quieren aplastar Eso definitivamente no los podes matar por lo que tengo que entender Para el fondo de vuelta no vas No hay enemigos De repente hay enemigos en el fondo Lo cual es genial para mí Porque es entretenido Vamos de vuelta Acá nomás No sé que había todo eso Está bueno esto Lo hiciste Más allá del enemigo que me tuve de comar por el tiempo Porque no sabía que había enemigos acá ¿Qué hago? ¿Qué hago? Parece que yo tenía que haber ido por ahí Sí Confirmo que tenía que haber ido por ahí No sé por qué es eso Fue alguien servil Haber hecho Ah, pronto No sé qué hace eso Ahora sé qué hace eso Uff También sé qué hace eso No sé por qué hizo eso Ok Ok, eso me va a volver loco un rato Un buen rato Me quedé sin monedas Recién la primera vez que lo toco No, era imposible No, aparte sin monedas No lo había golpeado Una vez sin monedas Hablando de sin monedas Voy a tener que volver atrás Porque no quiero Ok Buenísimo Yo que estaba diciendo Que no quería ir sin monedas ahí Acá hay monedas, bobo ¿Por qué no? Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, y ahora que pienso Que va a venir Que está del otro lado Que no iría nunca Y el del otro Siempre es el del lado Que parece que no voy a tener que mirar Pero Disculpe Sí, lo toquean Por Pero 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 Bueno Me está poniendo de los pelos Este nivel ya Me estaría poniendo de los pelos Por fin No saben cuánto tarden a hacer eso Fue difícil Fue difícil Fue difícil Pensarían que estoy exagerando Pero les juro que no Fue difícil Y tengo Miedo De saber lo que puede venir ahora Por el momento Eso fue algo muy largo Muy difícil Y muy repetitivo Hasta que me lo logré No estoy jodiendo ¿No? ¿Eh? Ahora que Caigo que es enemigo Es un kamikaze Básicamente Hacer todo lo posible Por Por aplastarme Nada más Que hay enemigos Que le agarre la onda Hasta ahí Porque después te digo El agarre la Wow Ok Ok Lo mío es de obra Dejar un montón Dejaron un montón De monedas Que me sacan Para agarrar Diez monedas ¿No? Que la mía Es increíble Ehmm Tenía algunos enemigos Que hasta ahí Les agarre la onda Como decía Ah si No Como lo tenía Calabria ¿Cómo le sacan La vida Ahora? Por eso dije Hasta ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? me iba a querer atacar, pero vamos chau ve, ahora si, ah bueno ok esto es un problema bastante complejo como querés ah, ok no voy a intentar agarrarse a quien moneda y en el intento perder 800 ok no voy a ocultar, ahora me he asustado por pensar que esos pinches me iban a sacar vida que no puedo evitar asustarme por pensar que esos si me sacan vida ah, si que aparte explota y tira esas pinchitas que se te tocan también esa camisa es el achicador de kenuken oh, buen punto doble buen punto el mini sonic tiene tan buena velocidad como el sonic ordinario por cierto oh, si no vengo en ultra velocidad sonica también te tengo calado a vos no yo no sé cómo jugar acá esquivarte a vos pero a vos sí si te veo venir te tengo calado si no te veo venir, bueno es un boke oh, ok eso es raro porque te saca monedas pero también te mata what no, definitivamente es raro porque ya entendí cómo funciona ahí te indica dónde va a venir pero te hace como que te saca vida cool qué demonios fue eso no, en serio qué fue eso quiero saber muchísimo qué fue eso soy un sonic chiquito pero no un sonic joven así que entiendo lo que es esa caja qué tengo que hacer un muñequito tratando de aguantar todos los bichos juntos o qué voy a suponer voy a suponer eso voy a suponer que tengo que hacer eso ya estoy con vos de vuelta sí, y por eso no quería intentar atacarte de eso ahora sí eso fue muy bien hecho eso te iba a decir yo debería haber esperado que hubiera algo más y no estaba equivocado mira conca una moneda fíjate ok irónicamente eso fue menos difícil aunque fue interesante fue menos difícil que el primer enemigo para mí el primer enemigo me parece más jodido no sé por qué pero bueno este sí debe ser el último del juego es un robot gigantesco sabes que sí que se me hace más jodido así que se me hace más jodido que se me hace más jodido que sea